El modernismo, o Art Nouveau, es un estilo plasmado en todas las artes entre 1890 y 1920, producto de una corriente de renovación artística que se desarrollaría en Europa. Los artistas, pintores, escultores, diseñadores e escritores quisieron romper con estilos anteriores más rígidos, como el neoclasicismo e incluso con los denominados rupturistas, impresionistas y realistas, para crear un arte nuevo, libre, joven y moderno. En el modernismo abundaron las formas sinuosas inspiradas en la naturaleza, sobre todo las formas vegetales, y se incorporaron elementos novedosos provenientes de la revolución industrial, como el cristal y el acero. Una de sus premisas fundamentales fue la de socializar el arte, democratizar la belleza, señalando que hasta el mobiliario cotidiano, además de funcional, también podía ser hermoso artísticamente, y de allí que el Art Nouveau invadiera edificios y se expresara en lámparas, sillas, escaleras, puertas y ventanas. La belleza estaría al alcance de todos, aunque sin hacer uso de la producción masiva que comenzaba. El modernismo se manifestó no solamente en la arquitectura, la pintura o la escultura, también en la literatura, en las artes gráficas y en el diseño de mobiliario, joyería, cristalería, cerámica, etc. En este video te explicaré las características del modernismo, sus temas y el modernismo en pintura, literatura, arquitectura y escultura. Si quieres aprender más visita el enlace de la descripción en lifetour.com. Características del Art Nouveau o Modernismo Hay ciertas características que permiten reconocer el Art Nouveau, que lo distinguen de otras tendencias artísticas, como el Art Déco. Inspiración en la naturaleza Se prefieren los elementos naturales, especialmente vegetales, ramas, raíces, flores, etc., y las formas orgánicas entrelazadas con el motivo central. Curvas Es característico el uso de las formas sinuosas y redondeadas de las curvas, tanto en fachadas como en la decoración. Es usual ver puertas y ventanas en forma de arcos. Asimetría Apuesta por composiciones sin una perspectiva geométrica, enfatizando el carácter asimétrico y recargado. Así, las figuras serán más fluidas y ágiles. Colores planos En la pintura y en las artes gráficas, la elaboración de carteles o afiches, e incluso en las tapas de libros, se advierte el uso de colores sin degradaciones o variaciones en el tono. Diseño de muebles públicos y privados Su intención de democratizar el arte llevó a los artistas a diseñar muebles de uso cotidiano, sillas, mesas, camas, escaleras, etc., tanto en el ámbito privado como público. Así, se comenzaron a ver entradas de metro, farolas, kioscos, urinarios, etc. Tendríamos que señalar que el art nouveau, a pesar de su objetivo democrático, se convirtió en el estilo preferido de la burguesía de la época, hedonista y deseosa de diferenciarse del resto, cuyo poder adquisitivo permitió la figura del mecenazgo. Fue posible entonces que los más pudientes encargaran a estos artistas tanto el diseño de sus casas como de sus muebles, algo que no podía permitirse la mayoría de la población. ARMONÍA DEL CONJUNTO Casas, palacios, kioscos, todo en el art nouveau buscaba la unidad en el estilo. Cada objeto, mueble, vidriería, columna, dependía del resto y no era posible una sustitución de alguno de estos elementos sin hacer peligrar el conjunto. Temas recurrentes en el modernismo Motivos naturales Como ya mencionamos, es usual la aparición de ramas, flores y hojas en fachadas, pero también en los dibujos y pinturas, en adornos como pasamanos y en la herrería en general. La figura femenina El modernismo hizo uso del cuerpo femenino y lo representó de forma estilizada, en actitudes delicadas y gráciles. Se enfatizaban los pliegues de los vestidos y los cabellos se representaban ricamente ondulados. Motivos exóticos Los artistas no tenían reparo en buscar inspiración en otras culturas, sobre todo en la mudéjar o en la japonesa. Al gusto por estos motivos, se le llamó orientalismo. Modernismo en pintura Los pintores modernistas rompieron con el academicismo y con el impresionismo. Se refugiaron en el simbolismo y se cuestionaron el objeto y la función de la pintura. Técnica Se insiste en las líneas puras para darle un carácter bidimensional a la pintura, así como el uso de colores planos y la expresividad del dibujo, siendo de esta forma un movimiento precursor del expresionismo. Horror vacui El horror al vacío se manifiesta en abundantes elementos curvilíneos, hojas, ramas, flores, tallos, que llenan por completo los espacios, sin dejar ningún vacío. Formatos Los formatos preferidos por los pintores son los apaisados y los alargados, para dar la sensación de figuras estilizadas al extremo. La mujer Es uno de los temas frecuentes en la pintura modernista. El tratamiento técnico del cuerpo femenino tiene un erotismo muy marcado, llegando en ocasiones a considerarse pornográfico. En este movimiento internacional participaron artistas de todo el continente europeo. Los pintores más destacados son Gustave Klint, Teófile Stanley, Obrey Berthley, Stanislav Wyspiensky, Alphonse Mucha, o Santiago Roussignol. Entre muchísimos más. Modernismo en literatura En literatura, este término se acuñó gracias al poeta nicaragüense Rubén Darío. Es un movimiento netamente hispanoamericano, el primero en influir en España. Se dio sobre todo en la poesía, y suele indicarse la publicación de Azul en 1888 como su comienzo. Aspecto formal El modernismo literario se caracterizó por una profunda renovación estética tanto de la métrica como del lenguaje. Podría decirse que es una síntesis del simbolismo y el parnasianismo, que busca la perfección formal en los poetas. Asimismo, se observa un preciosismo estilístico y la búsqueda de la belleza se manifiesta en imágenes muy plásticas. Abusa de la aliteración, que es la repetición de sonidos similares en las frases, y de la sinestesia, ver un sonido, escuchar un color. Métrica latina Darío renovó, adaptó, la métrica castellana a la latina. Incluyó versos de 9, 12 o 14 sílabas, haciendo innovaciones al soneto. Renovación léxica Introdujo helenismos, galicismos y cultismos en sus poemas como una forma de renovar el lenguaje. Le interesaba más la rareza que la precisión. Temática Sus temas son exóticos, en rechazo a la realidad cotidiana, y es común que los poemas se desarrollen en lugares remotos. Entre los numerosos poetas modernistas, hispanoamericanos y españoles destacan su creador Rubén Darío, Leopoldo Lugones, José Asunción Silva, José Martí, Antonio Machado o Amado Nervo. Modernismo en arquitectura La revolución industrial generó una nueva clase, que exigía una arquitectura propia. Tanto la iglesia como el palacio ya no eran importantes, reemplazándose por las casas particulares, pero también por espacios públicos como los teatros, los museos, los edificios para oficinas o para exposiciones. Materiales Se usan los materiales tradicionales, como la piedra, el ladrillo o la madera, y se añaden otros como el acero, el vidrio, el hierro colado y el cemento. Espíritu cientificista El progreso inspira a los arquitectos, y los avances de la ciencia les permiten calcular convenientemente todos los materiales, para producir obras que reten los límites de la resistencia de esos materiales. Investigación científica No solo investigan las técnicas tradicionales de construcción, procuran también buscar nuevas formas. La geometría descriptiva es una innovación arquitectónica. Los arquitectos comienzan a experimentar con los sistemas de construcción. Si bien hay importantes arquitectos dentro de este movimiento, hablaremos de los que consideramos más representativos. En Bélgica, Víctor Horta. Y en España, Anthony Gaudí. Modernismo en escultura Materiales Los materiales más habituales para obras de grandes dimensiones fueron el mármol y el bronce. Para piezas más pequeñas, el marfil, metales preciosos o combinación de ellos, la cerámica y el vidrio. Temática El modernismo en la escultura tomó como principal tema a la figura femenina, siguiendo la misma línea de otras disciplinas. Entre los escultores modernistas destacamos al belga Philippe Wolffers con Maleficia de 1896. El escultor catalán Joseph Clara con La diosa de 1909. O a Manolo Juguet, también español con Mujer en reposo de 1925.